El Joleador, papi. Una foto. El Joleador. ¿Tripleta o el Tripleta? Merecho. Aristi. Aristi, por favor. Una foto. No, 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 no. Aristi, por favor, por favor, sí. Una foto, por favor. ¡Dios, aes, va! Hola, niña. El menequito, la niña, ja. No, estamos en la niña. El menequito, en la noche. Dios, aes. ¿Dios, aes? ¡Dios, aes! ¡Ariceleta, vamos! ¡Ariceleta! 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 Fernando! Fernando, Aresel! ¡Mira! 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 Otra vez torero a la calle lo que se pudo porque es imposible! ¡Mira gente! Ahí estamos ¿no? Puta no dejan a gente!